¿Te pegó? Sí, varias veces. Entonces yo también decidí alejarme porque en algún momento pues sí me puede llegar a hacer daño. Mamá, o sea que deja de mentir de eso también. La cantante también confirmó que en varias ocasiones se han ido a los golpes. Su hija le levantó la mano e incluso... Esa no soy yo. Esa mujer que está desquiciada es una persona que quiere sacar su verdad. ¿Cuál fue el motivo que llevó a Frida Sofía a golpear a su madre, Alejandra Guzmán? Después de mantenerse en silencio, Alejandra Guzmán ha hecho declaraciones contundentes acerca de los contratiempos que vivió con su primogénita Frida Sofía, hasta incluso se llegó al punto de que la tratara mal físicamente. En las últimas horas, la destacada cantante Alejandra Guzmán ha acaparado toda la atención en el ámbito del entretenimiento. Esto se debe a que recientemente concedió una entrevista a Ventaneando, en la que abordó el alejamiento que ha experimentado en los últimos años con su hija, Frida Sofía. En la entrevista con Patty Chapoy, Alejandra Guzmán mencionó la ardua y complicada relación que ha mantenido siempre con su hija, y compartió cómo Frida Sofía le hizo mal físicamente en diversas ocasiones. Además, compartió que Frida ha recibido un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y destacó que, a pesar de ser adulta, Frida continúa automedicándose. Según las declaraciones de la cantante, la relación con su hija se deterioró cuando se vio obligada a ingresarla en una clínica después de que Frida agrediera a una amiga en los Estados Unidos. Posteriormente, la cantante la dejó en dicho centro en contra de su voluntad. Además afirma que su hija alberga un profundo resentimiento hacia ella, lo que resultó que en varias ocasiones la tratara mal físicamente. Además en una ocasión, la ex asistente de Alejandra Guzmán tuvo que intervenir, ya que no podían controlar a Frida Sofía. A pesar de estas circunstancias, Alejandra Guzmán sueña con la esperanza de una posible reconciliación, si bien Alejandra Guzmán reconoce que Frida Sofía no la ha buscado, ni ella tampoco lo ha hecho, pero considera que, el tiempo también ayuda a sanar las cosas, y trata de convencerse que algún día estarán de nuevo juntas. Además dijo, tengo que dejar que ella madure, viva, y que tenga su fondo. Todos tenemos nuestro fondo y creo que tengo que permitir que se equivoque, advirtió. La rockera expresó unas hermosas palabras hacia Frida Sofía, pronto participará en un reality show centrado en el baile, externado su profundo orgullo por este logro de su hija. Desde el 2019, ha existido un notorio distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Sus contratiempos públicos continuaron cuando Frida acusó a su madre de involucrarse con su expareja, Christian Estrada. En esta entrevista con Ventaneando, Alejandra Guzmán se mostró más sincera que nunca y compartió abiertamente sus sentimientos, explicando minuciosamente cada aspecto de su separación de Frida Sofía. Alejandra Guzmán aclaró que la canción, Milagros, no está dedicada exclusivamente a su hija, sino que representa un intento de sanación personal. Ella anhela reconstruir su relación con Frida desde cero, ya que reconoce que es lo mejor para ambas. Alejandra mencionó que, siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar muchas cosas. Creo que así es la mejor manera de volver a empezar, continuó. Quisiera que hubiera una reconciliación. Es lo que más anhelo, poder hablar con ella y acercarme. Ella sabe que la amo, concluyó. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.